Me gusta el camino más largo Con mi olor, no ofendo ni temo Qué fácil es describir desde afuera Antes del fin del mundo te quiero preguntar Porque fortarme mal me hace feliz Porque todo lo que me hace reír Siento que vale la pena vivir La vida es para vivir No son dos mis hombres Hay una sola que quiero vivir Esa es la mía sin ninguna duda Por más ricos y vientos de subidos Alegría y sorpresa Antes del fin del mundo te quiero preguntar Porque fortarme mal me hace feliz Porque todo lo que me hace reír Siento que vale la pena vivir La vida es para vivir La vida es para vivir No son dos mis hombres Ni cuatro ni cinco ni tres La canción se me olvida otra vez La vida es para vivir No son dos mis hombres Ni cuatro ni cinco ni tres La canción se me olvida otra vez La canción se me olvida otra vez